El Viento Se lleva mi piel Tan lejos queda mi niñez Tus ojos caen mojándome Hundiendo sueños de papel Y yo soy solo un destillo de mí No solo soy un recuerdo de mí En tu ser La lluvia llora tu emoción Y te acompaña en tu dolor Te abraza un frío Y hoy no es temor Es esa ausencia en tu interior Y yo soy solo un destillo de mí Solo soy un recuerdo de mí En tu ser Oís la voz del corazón Ahogándose Gritando desesperación Un hoyo oscuro dentro Hacerme temblar tus pies Cómo hacerte saber Cuánta 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 Me haces En tu ser Y yo soy Y yo soy Solo un destillo de mí Solo un destino 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 de mí Un estrecho de luz Un recuerdo de luz En tu ser Un recuerdo de luz